No, pero me coge y siga conmigo Ah, vale ¿Al conclito voy? Ahora tienes que pasar tu pelicula Por lo que empezamos Que pasamos que si nos escapa el balón lejos Por lo que empezamos Y luego vamos introduciendo variantes Cuando vayamos pidiendo el truco al balón Y demás ¡Dios! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡El cero! ¡El cero! ¡Congueva el balón! ¡Mira! ¡Mira, cada vez más! No te vamos introduciendo subsequently cuando va a tener santa ¡Gracias!